Por ahí como hablábamos entre tiempos Creo que entramos un poquito dormidos los primeros 15 Y dejamos manejar un poco la pelota ahí Donde sacaron la ventaja Pero creo que a partir de ahí fuimos dueños del partido Y hicimos todo el desgaste Y por suerte pudimos empatarlo Y bueno, todavía faltan 90 minutos por ahí como decíamos nosotros Si no lo pudiéramos empatar, que 1-0 estaba bien Que todavía faltaban 90 minutos ¿Dónde estuvo la clave para poder empatar Y irse a jugar acá en unas cuadras Tal como decís, casi con una ventaja Creo que tratar de mover la pelota por abajo La actitud que se tuvo por ahí fue muy buena Y bueno, creo que nos vamos contentos con el rendimiento Y creo que estuvo bien también el resultado Así que nada, a trabajar y a descansar Que creo que el sábado ya jugamos la revancha Así que nos queda descansar nada más que trabajo Porque creo que en estos dos días no se puede trabajar nada Así que el descanso va a ser el plus que se va a tener el sábado ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué tengo hoy en que levanten las manos!